El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo octavo de San Mateo. Es una de esas escenas que después que uno ha leído o ha escuchado en la misa, ya no se le olvidan. Cristo que duerme en una barca. La barca entra en una terrible tormenta. ¿Las olas amenazan con hacer naufragar la barca? ¿Los discípulos despiertan al Señor llenos de angustia, de preocupación? ¡Sálvanos! Dice el texto de hoy. El pasaje paralelo en el Evangelio de Marcos añade algo más. ¿No te importa que nos hundamos? Cristo entonces increpa al viento y al mar y viene una gran calma. Pero esa calma exterior va acompañada de una nueva tormenta, esta vez adentro de los discípulos. Ellos se quedan maravillados y se preguntan, ¿Quién es este al que obedecen los vientos y el mar? Una escena fácil de grabar en nuestra memoria, rica en enseñanzas, no la perdamos. Por ejemplo, uno puede preguntarse, ¿Cómo es posible que Cristo estuviera durmiendo? Es decir, físicamente hablando, parece muy difícil. ¿Cómo dormir, cómo descansar en medio de toda esa agitación, ese subir y bajar, ese salpicar de agua y el ruido del viento y del mar? ¿Cómo es que nada de eso despierta a Cristo? Hay dos explicaciones y ambas son muy bellas. Y este es el corazón de lo que quisiera que compartiéramos hoy como enseñanza. En primer lugar, desde el punto de vista puramente físico, biológico, nos comentan los evangelistas que el Señor estaba terriblemente agotado. Una vez más debo apelar al texto paralelo del Evangelio de Marcos. Marcos nos dice que llevaron a Cristo a la barca tal como estaba. Este es un hombre exhausto. Es un hombre que ha entregado todo. Toda su fuerza, que tenía que ser muchísima, se ha gastado. ¿En qué? Sirviendo, amando, escuchando, compadeciéndose, orando por los pequeños, expulsando demonios, enseñando a las multitudes. No pensemos, hermanos, que Cristo empezó a entregar su vida el día en que fue prendido en el huerto de Getsemaní y luego torturado y tristemente, dramáticamente crucificado. No. No. Cristo entrega su vida también cuando su piel está entera y también cuando no han empezado ni los golpes ni las espinas. De hecho, la vida de Cristo fue dar vida. Lo que hizo Cristo en su vida fue entregar vida. Ese fue, esa fue su ofrenda. Ese fue su modo de amar al Padre y su modo de entregarse por nosotros. O sea que la primera respuesta a cómo es posible que Cristo duerma es porque ha entregado todo, porque el grado de su agotamiento es tan total que casi deberíamos considerarlo como alguien que se ha desmayado por haber llegado al límite de sus fuerzas. La segunda explicación tiene que ver con lo que hemos oído en el Evangelio. Cristo critica la falta de fe. Y como nos enseña varias veces el Papa Benedicto, una dimensión que une a Cristo con nosotros es que en nosotros y en Él existe esa palabra maravillosa, confianza. Una de las dimensiones de la fe en nosotros, seres humanos, es precisamente la capacidad de confiar, la confianza. Cristo no tiene exactamente fe en el sentido nuestro, en el sentido de desconocimiento de la verdad de Dios. No es ese el sentido en el que Cristo tiene fe. Como Hijo de Dios, como Dios verdadero y hombre verdadero, en Cristo existe una claridad de visión, nos enseña Santo Tomás, que hace que nosotros no podamos hablar propiamente de fe, en el caso de Cristo, porque Él ve claramente. Nosotros, en cambio, andamos como en la penumbra y nos guiamos, nos dice San Pablo, como por un espejo borroso. Pero en Cristo y en nosotros, si hay algo que se parece, y es la palabra confianza. Y ese Cristo, que está en la barca, en medio de la tormenta, es el Cristo que confía profundamente. Y por eso su reproche a los discípulos, ¿ustedes no tienen esa clase de confianza? Una pregunta que también tenemos que hacernos nosotros, porque en esa confianza, está el comienzo de una verdadera y madura fe. La certeza de que Dios, más allá de toda tormenta, me sostiene, me cuida y me guía.